Mi amor, solo corazón. Mi amor, hecho para los. Mi amor, la quiero a ella y te quiero a vos. Agustina, te lo pido con todo el amor del mundo, por favor. Decime dónde están mis bebés. Si querés saber dónde están tus bebitos, entonces pregúntale a Mauro. Por favor, te lo pido, decime dónde están. ¿Vos no me estás escuchando que te dije que los tiene Mauro? Agustina, por favor. Yo alguna vez te quise y vos me quisiste a mí. Nunca en tu puta vida me quisiste, Juan. Por favor, por favor, yo nunca te haría esto si vos tuvieras hijos. No, no, pero me encerraste, Juan. Me encerraste, me olvidaste, me cagaste la vida. Todo eso hiciste. Tranquila, por favor. Tenés razón. Yo fui un hipócrita, pero dame al menos la posibilidad de cambiar. Me vas a quitar esa posibilidad de cambiar. Qué lindo, me estás tratando como una loca. No. Yo no estoy loca, Juan. No estoy loca. Y si estoy loca es porque vos, tus putas noviecitas y toda tu familia me volvieron loca, ¿sabés? Pará, pará. Cuidado con eso, por favor. Cuidado con eso. Me vas a lastimar a mí. Y yo nunca, nunca te voy a lastimar a vos. ¿No? ¿No? Pero lo hiciste. Lo hiciste. Bájate. Bájate, bájate, Juan. Por favor, pará, pará. Tenés cuidado. Te vas a arrepentir toda tu vida con esto, ¿sabés? Vas a sufrir mucho porque no solo Mauro te odia, yo también te odio con todo mi alma. Por favor. Vas a sufrir, Juan. Por favor, Agustina, decime dónde están mis bebés. Agustina, por favor, decime dónde están mis bebés, por favor. Valeria, ¿dónde carajo te metiste? En la clínica. Pero se puede saber qué hacen en la clínica. Me llamó un médico y me dijo que vengo urgente para acá, para casa. Sí, Juan. ¿Qué pasa que estás tan nervioso? ¿Cómo por qué estoy nervioso? Estoy nervioso porque me piden que venga volando. Y cuando vengo encuentro la casa vacía. Escuchame, hay un virus intrahospitalario. Y como Juanito es recién nacido, lo quisieron revisar. Valeria, por favor, me cansé de llamarlas. Me cansé de llamarlas a vos y a Lali. Sí, 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 sí. Es que con todo el lío de anoche nos olvidamos de cargar los celulares. Por eso te estoy llamando desde el teléfono de la clínica. ¿Pero por qué están ahí ahora? El médico que vino a casa le detectó unas líneas de fiebre a Ilén. Y por eso decidió traer a los chicos al hospital, ¿entendés? ¿Qué? ¿A dónde está el virus? Tranquilo, mi amor. Ya les dieron unas gotitas a los dos y ahora le están colocando una vacuna a Ilén. Y va a estar todo bien. Tranquilo, por favor. Chicas, por favor. Por favor, cuídense mucho. Quédense ahí. Yo estoy yendo a buscarlas porque realmente pensé lo peor. No, Juan, no. Esperanos ahí. Nos tomamos un taxi. Está bien, me quedo acá y las espero. Pero por favor, no se demoren. No, no, no te había reconocido. La verdad es que me sorprendió tu llamado. A mí me sorprende que sigas en libertad. ¿A qué se debe ese mal humor? Vos me ponés de mal humor, Mauro, de muy mal humor. Ah, mira vos, ¿y qué te dice? A ver, ¿cuántas veces te dije que con Juan no te metas y que si hacías algo primero me avisabas? Bueno, también me dijiste que no íbamos a trabajar juntos. De Juan me encargo yo, ¿se entendió? ¿Lo seguís queriendo? No te metas con Juan. A ver, a ver, a ver, a ver. Decime una cosa. ¿Quién sos vos para decirme qué es lo que tengo que hacer o tengo que dejar de hacer? A ver. Soy la que te va a denunciar. Y no te preocupes porque me sobran motivos, Maurito. No, a ver, Agustina. Acordate que vos sos una loquita de mierda que se escapó de un neuropsiquiátrico y la está buscando a medio mundo. Así que yo te puedo denunciar a vos. No, vos no me vas a denunciar porque seguís con ganas de volver a estar conmigo, ¿no? Muchas, muchas, muchas ganas, ¿no? Sí, 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 puede ser. Puede ser, puede ser, pero en otro momento. Ahora te aconsejo que desaparezcas. Vos vas a desaparecer. Pero de este mundo. Mirá cómo tocan la puerta. Alfond, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, me ha ido muchísimo mejor, pero estoy muy bien. Si buscas a Martina, no está. Ah, yo había quedado que venía a estudiar con ella. Sí, viste cómo son las chicas de hoy, son muy cambiantes. Se voy acá, mañana allá, con uno, con otro. ¿Paso después? Mirá, no sé si va a estar después. Llámame. Sí, 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 va a estar después, seguro. Ok. Vení después. Paso después. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. ¿Qué me desautorizás de esa manera? Soy un extraño en mi propia casa. No, no te desautoricés. Sí, mire. A vos, el chico es educado, ¿no? ¿Viste cómo te saludó? Educado como me tiene pánico, por eso es educado. Me tiene pánico. No, porque vos es un ogro. Yo no soy un ogro, yo entiendo lo que vos decís. Que hay que darle espacio, intimidad, que le tengo que dar su tiempo. Pero me parece que es mucho. ¿Qué mucho? Que estoy bien junto, hace mucho. No, casualmente eso no me parece mucho. ¿Entonces? Pero tampoco quiero ser el entregador de mi propia hija. No, no sos el entregador. No sos el entregador. Pero tampoco para que seas un ogro, mala onda. ¿Te puedo ayudar? ¿A qué me vas a ayudar? A que no seas un ogro. ¿Vos sabés cuánto te amo yo? Yo también. Mucho te amo. Desde que vos llegaste a mi vida todo cambió. Vos sos la mujer que me hizo dar cuenta que todo podía ser distinto. ¿Qué te pasó, amor? ¿Te querés casar conmigo? ¿Qué? Si te querés casar conmigo. Vos ya estás casado, amor. Yo me divorcio. Yo me di cuenta que vos sos la mujer de mi vida. Y quiero pasar el resto de mis días con vos. ¿Querés? Sí, quiero. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Me dieron una gotita por precaución, pero ya le bajó la fiebre, Gailena. Están dos perfectos. Está todo en orden. No, no está todo en orden. No, no está todo en orden. Yo estoy como el culo. No está todo en orden. ¿Pero qué te pasa? No me atiendes los celulares, por favor. Juan, ya hablamos. Ya te expliqué, Juan. ¿Qué te pasa? Estoy un poco nervioso. Por favor, siéntense, porque es difícil lo que les tengo que decir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ustedes tenían razón. Agustina se escapó y apareció otra vez. ¿Te dije? ¿Cómo que apareció otra vez? Por favor, escúchenme. Me llamó el médico. Me dijo que viniera para acá. Cuando llegué, todo esto estaba vacío. Las busco a ustedes. No las encuentro. Y de repente se aparece Agustina acá. Acá. Me amenazó. Yo me volví loco. Pensé que les había hecho algo a ustedes. Por eso las empecé a llamar y no las podía encontrar. Y no es solamente Agustina lo que me preocupa. Es Mauro también. ¿Por qué? Porque Mauro también debe estar... Debe estar detrás de todo esto. Yo siento que algo tiene que ver en todo esto. Él está incriminado de alguna manera en la muerte de Barbie también. Entonces les pido, por favor, tratemos de cuidarnos. Es todo lo que les pido. Estemos comunicados todo el tiempo. Es que no se puede vivir así. Ya lo sé. Ya sé que no se puede vivir así. Llamé al psiquiátrico, avisé lo que pasó con Agustina y ellos van a tratar de darnos una mano también. Pero por favor, les pido encarecidamente a las dos que estemos comunicados. Por favor. ¡Orocha! Dejá de persiguirme. Andáte. No, no, por favor. Ya discutimos un montón. Vení, vení. No, no, no. Dale. Tengo una propuesta para hacerte. No me interesan tus propuestas. Andáte. Te va a interesar. Es sobre Juan. Ah, va. Por favor, dale. Pará, subí. ¿Me prometés que después me dejás de molestar? Sí. Sí, pero claro que te lo prometo. Si no te gusta, te vas. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Dale, Mauro. Bueno, bueno, tranquila. Tranquila. Lo que yo te quiero decir en realidad es que... ¡No le importa, no le importa! ¡No le importa! ¡No! ¡No! ¿Cuántas veces vas a planchar eso? Lo voy a planchar las veces que sea necesario para tenerla por lo menos de esta manera, Alan. ¿Qué te pasa, Vivi? ¿Qué hice yo? Porque seguro que soy culpable de algo. Por supuesto que sos culpable. Por supuesto que sos culpable. ¿Pero qué te hice, Vivi? ¿Qué pasó? ¿Qué? A ver, te di un chilo demasiado fuerte la última vez. ¿Qué pasó? Ay, por favor. No todo es el sexo, sexo y sexo. Por favor. ¿De qué sexo hablás? Vos hablas de sexo todo el tiempo. ¿Qué sexo? Eso no es sexo. Bueno, ya no hablo más de sexo. ¿Ok? Ah, mira qué bien. Bueno. Que la extraño, ¿entendés? Yo la extraño. La extraño a Ailencita, la extraño a Lali, las extraño a las dos. Por ahí viene la mano, Vivi. Porfa, hablá de la nena como si estuviera viviendo en Tumbucto. No es el punto donde están viviendo. El punto es que vos te la llevaste de acá. La sacaste de casa y yo las extraño. Ese es el punto. Vivi, amor mío, vos no sos la mamá de Ailencita. Es Lali. Nosotros ya criamos nuestra hija. ¿Eh? ¿Criamos? Dijo el mosquito. Bueno, la criaste vos y yo salía para traer el alimento a la casa. ¿Pero por qué no nos ocupamos ahora de vivir nuestra vida, Vivi? Quiero decir, aprovechar el tiempo que nos queda junto, mi amor. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ¿no te gustaría ir a cenar afuera? ¿No querrías ir a comer conmigo afuera? Hoy. Ahora no te gusta cómo cocino. No dije eso, Vivi. ¿Qué dijiste? No, no, no. Yo dije, dije, vamos a comer afuera. ¿Qué tiene que ver eso con si me gusta o no me gusta tu comida? Estoy diciendo otras cosas. Estoy diciendo que disfrutemos de nuestro tiempo juntos. Que hagamos un viaje. Caramba, ¿qué es eso? Bueno, ve ese viaje. ¿Un viaje? ¿Qué estás diciendo? ¿Un viaje? ¿Vos me querés alejar cada vez más de la nena y de mi hija? ¿Querés que no la vea nunca más? Yo te pido un solo favor. Tráelas. Devolvémelas acá. Tráelas a mi casa. Te lo pido, por favor, porque la extraño mucho. La extraño mucho. Ay, Nesita. Acá tenés un café. Vení. Te va a ser bien. Toma. No quiero café, Juan. No quiero, no quiero. No quiero nada. No quiero vivir. No quiero nada, Juan. Dejá de decir eso. No es justo. Y te pido, por favor, que mientras estés en esta casa, dejes de decir que no querés vivir. Basta. No lo digas más. Vos no sos el culpable de todo esto que pasó. En todo caso, si querés echarle la culpa a algo, echarle la culpa al sistema de justicia. Pero vos no sos culpable ni responsable de esto que está pasando. Pero se murió la mujer que amo, Juan. ¿Podés entender eso? Sí, yo lo entiendo. Todos lo entendemos, pero tenés que salir, tenés que moverte de ahí, tenés que continuar con tu vida. Tenés que poner tu cabeza en el trabajo. ¿Cómo no tenés ganas? ¿Qué querés quedarte tirado ahí en ese sillón todo el día? ¿Te querés morir ahí? Sí, sí. Sí. Bueno, hacerme un lugar. ¿Querés que me muera con vos? No, porque vos no tenés por qué. Porque vos tenés a tus hijos, tenés tus mujeres que te aman porque Lali y Valeria te aman, tenés tu familia. Yo no tengo nada, tengo un trabajo y no tengo ganas de ir. No, Edi, estás equivocado. Vos tenés un montón de personas que te quieran y que te quieren ver bien. ¿Te acuerdas cuando yo estaba mal? Cuando las dos chicas me habían dejado y vos me dijiste que yo tenía que salir adelante, que tenía que continuar con mi vida. Sí. Yo te hice caso. ¿Y qué querés que haga yo? ¿Que salga a buscar una mina por ahí? No le puedo hacer eso a Barbie, no sería feliz aparte. Edi, basta. Nadie te está diciendo que salgas a buscar una mina. Por favor. Yo sé que es difícil lo que te pido, pero tratá de pensar en Barbie desde otro lugar. Y pensá que ella, lo único que puede querer en este momento, sea donde sea que se encuentre, es que vos estés bien y que seas feliz. Mirá vos, ¿no? Lo que es la vida. Me dijiste que me tenía que cuidar de vos y mirá donde terminaste. Una pregunta. ¿Te tengo que seguir teniendo miedo? Escuchá bien lo que te voy a decir, mirá. ¿Viste todo lo que vos estás haciendo para cagarle la vida a esos hijos de puta y te sale sistemáticamente mal? No te salen mal por casualidad. No. No. Te salen mal porque vos sos una loca de mierda que haces todo impulsivamente. Entonces te quiero decir que yo estoy preparando un plan. Un plan que es casi perfecto, quirúrgico, te diría. Y puede tener una sola falla. Y esa falla... sos vos. Sí, sos vos. Entonces tomé la decisión de tenerte acá así, atadita, hasta que lo termine. Sí, sí, no, que no. Sí, te estoy diciendo que sí. Sí, sí, tranquila, 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 tranquila. No me contradigas, tranquila. Porque yo te voy a cuidar. Te voy a dar de comer. Yo también necesito a alguien. Alguien para charlar. ¿Sí? Alguien para hacer cosas, alguien. Alguien para estar, porque si no, me voy a volver loco. Como vos, dos locos. Qué mierda. ¿Qué? Ahora me voy a ir. Sí, me voy a ir. ¿Qué no? Sí, me voy a ir. A la mierda me voy a ir. Pero tranquila, voy a volver. Voy a volver. Voy a volver. Voy a cuidar. Y cuando vuelva... Cuando vuelva te atiendo, ¿te parece? Hacé de cuenta que estás en tu casa. Me mata verte así. Pero ¿por qué no salimos un rato? Vamos a dar una vuelta. No, déjate de bromar. Patricio, yo no tengo ánimo ni para salir a la puerta de calle. Ah, ni vos, ni vos clavaste ese whisky. Vas a ver cómo te vuelve el alma al cuerpo, viejo. Salgamos. Por ahí tenemos hasta suerte. Enganchamos dos señoritas. ¿Eh? Ah, Patricio. ¿Qué dos señoritas? A esta edad. ¿Quién? A esta edad. A esta edad. Quería hablarla por vos. Yo todavía soy... ¿Sabés qué? ¿Puedo? Soy un semental todavía. ¿Quién? Un semental con la pastillita. ¿Eh? La pastillita. Y bueno, si no tenés un poco de ayudín, querido, es como jugar al billar con una soga. Así te quiero ver. ¿Cómo se te ocurre al billar con una soga? Así te quiero ver, mi viejo. Sí. Pero salgamos, dale. Mandate ese whisky y salgamos. Por ahí, en serio. Por ahí. Y si no, salgamos a emborracharnos. Salgamos a jugar al alboblín, al billar en serio. A boludear, pero salgamos. No, Patricio, yo no tengo ganas. No me da. ¿Qué querés que te diga? No. Ya sé lo que estás haciendo. Patricio, vos sos un amigo de fierro. Querés levantarme el ánimo, pero no, no, no me da. Ay, qué pasa, Manuel. Yo también estoy solo, Manuel. Uy, claro. Claro que estás. ¿Dónde estás viviendo, Patricio, ahora que Lali y Valeria están viviendo con los nenes en tu casa? Me fui a vivir con un viejo amigo, con Roberto, un pendejo, como yo. Decime una cosa, Manuel. Aprovechando esto, los dos estamos solos. ¿Querés que me venga a vivir acá con vos? Yo qué sé, nos hacemos compañía mutua. Nos pasaríamos bien, compartiríamos los gastos. ¿Me lo estás diciendo en serio? Pero, pero claro que te lo estoy diciendo en serio. Pero ir juntos, como dos pendejos. ¿Sabés cómo la pasaríamos? Por Dios haríamos fiesta, el jueves de póker. Vamos, dejáte de broma. ¿Y? ¡Salud! ¡Salud! ¡Hierro de vida! ¡Salud! ¡Vamos, caral! Por Dios, ¿qué le pasaba que le costó tanto? Ay, mi esposa sí que le están saliendo los dientes. Entonces está muy molesta, ¿viste? Y se agarra y se pone toda la mano. Lloraba mucho, pobrecita, ¿es Juancito? ¿Qué le pasaba? No sé qué le pasa, le pasa algo en la panza, se retuerce todo el tiempo. Y sí, es normal, es normal el primer tiempo, eso sí, sí. Por Dios, no puedo más. Tiene muchos problemas. Necesito dormir, decime que voy a volver a dormir. No vas a saber nunca más lo que es dormir. Ahora, ¿por qué no? Ahora que se durmieron ellos. Tendríamos que aprovechar, por Dios. Dios. Por favor, por favor, que ya se acaban de dormir. Los dos, por favor. Perdón, ¿está todo bien? Sí, pasa que alguien está molesta con el tema de los dientes, entonces se mete toda la mano, le duele, llora. ¿Y eso es normal? Sí. Sí, está creciendo, le están saliendo los dientes, pasa. Eso. ¿Y Juanito? Y Juanito, no sé qué le pasa, algo en la panza que se retuerce todo el tiempo, pero Lali me decía que es normal. Es re normal, sí, el primer tiempo es así. ¿El primer tiempo? ¿Por qué? ¿Cuánto más dura después? Toda la vida. Toda la vida. Dios. ¿Vos cómo estás? ¿Tenés una cara? ¿Qué pasó? La verdad es que no estoy muy bien, vengo de hablar con Eddy y... Él sigue triste, como es lógico, y... Yo trato de contenerlo a él y después me acuerdo de lo que le pasa a mi viejo y... Por contenerlos a ellos dos, me da cuenta que no tengo nadie que me contenga a mí. Vení acá, vení. No, pero no estoy buscando. No, vení, pero no sabés la cara que tenés. Vení, vení, Juan. Vení acá. Vení, vení. Estás cansado, tenés una cara. Sí, no, 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 no. Estás todos muy cansados. Estás todos muy cansados. ¿Comiste algo? No, no comí nada. ¿Ustedes comieron algo? Un poquito, pero después tendríamos que cocinar algo, pero después cocinamos, no pasa nada. Sí. Sí. Gracias. Descansa un ratito. Gracias. Cierro los ojos cinco minutos y me levanto. Dale, dale, dale. Sí, nosotros te aprovechamos. No. No. No, Juanito. ¿Cuál de los dos? Juan, Juan, ¿cuál de los dos? No, no, me parece que es a Ilene. No, pero Juanito también, deja yo ir. No, 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 ninguna de las dos. Me toca a mí, tengo que empezar a hacerlo yo, porque si no, no voy a aprender más. De verdad, gracias, sí, de verdad. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Mira, encontré este perrito en la calle. Sí. Se ve que es de Alien porque tiene collar, pero no tiene chapita, nada, ¿viste? No, no, pero sí, sí, claramente es de Alien. Estaba, no sabés, ahí asustado. Bueno, te lo traigo porque yo no me lo puedo quedar, ¿sabés? Ah, no. No, 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 no puedo. Tengo un departamento re chiquito y además en el edificio no admiten animales, así que no puedo quedármelo. Pero, ¿vos podrás ayudarlo? Please. Sí, 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 yo, yo, eh, me lo quedo. Si querés me lo quedo, pongo un cartelito ahora en la puerta que, que, a ver si aparece algún dueño. Ah, dale, está bueno eso. Sí, 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 y si no me lo quedo yo porque la verdad que estoy solo, así que... Ay, aportes divino, mira qué lindo que es. Sí, 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 hay que bañarlo me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Me parece que debe estar perdido hace unos días porque está bastante suficientemente. Dale, vale, 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 vale. Lo vamos a bañar. ¿Querés que te ayude? ¿A bañarlo? Sí. No, ¿cómo te va a pedir eso? No, no, está bien, ¿no? No, de verdad a mí no me jode para nada. ¿Querés? Bueno, si no, te jodes, sí, dale, dale. Te lavaste la ropa, le ordenaste el cuarto. Me gusta, ¿qué tiene? Parecés la madre. Bueno, sí, me da placer hacerlo. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Nunca pensaste en tener tu hijo? Sí, a su debido tiempo. ¿Y cuándo sería ese debido tiempo? Cuando los dos estemos listos. Yo ya estoy listo para tener un hijo con vos. Yo también. Igual creo que estaría bueno hablarlo con Martín antes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo en el mundo que existe y que se llaman celos. ¿Celos? Sí. ¿Celos? ¿Sí? ¿Vos dijiste que querías tener un hijo conmigo? ¿Me escuché bien yo? Sí. ¿Me escuché bien? Sí. ¡Hola, mi amor! ¡Buenas! ¡Hola! Besos, papá. Hola. ¿Todo bien? Bueno, ¿quieren que hagamos algo juntos? ¿Qué queremos? No, no podemos. Vamos a hacer un trabajo en la habitación, ¿sí? ¿Merenaron? No, pero podemos pedir unos sanguchitos de jamón y queso. ¿Dale? Dale, perfecto. Dale, te lo llevo en la cual. Sanguchitos de la habitación ahora. Qué precioso era, nena. Pero viste cómo la lleva, viste cómo la toca. ¿Vos viste lo que llovió o no viste? Es un compañero. Es un compañero. ¿Pero qué compañero de colegio? Habla de compañero de colegio. Todo la tiene que tocar. Así es un compañero. ¿Qué más? No exageres, no exageres. ¿Y Alfonso qué es? Un compañero. O un novio. Otro compañero. ¿Era el novio con amigo con ventaja? ¿Qué es? Ahora, ¿quién es? Hola, Alfonso. Estamos justamente hablando de vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo Martina ya? Sí, sí, llegó, ¿no? La habitación. Sí, llegó. ¿Qué compromiso, eh? No hay nadie más atrás, ¿no? Basta. No se puede más. Escuchame una cosa. Está río. Son adolescentes. No me hable más, adolescentes. Bueno, yo no aguanto más. ¿Sabes qué? Me voy a trabajar. Te amo. Yo te cargo. ¿Qué? ¿Cómo la tenés? Sí. ¿Te creo que querés quedar vos? No. Ay, no puedo. Sabés que me arrequé. Te encantan, pero no puedo. Qué lindo, lindo puede ser, eh. ¿También las uñas? Mirá. Es muy larga. Esto, ay, te vamos a cortar las uñitas. Te vamos a cortar las uñitas. Yo lo voy a descuidar. ¿Lo podemos cortar un poquito? Sí, lo puedo cortar, ¿eh? ¿Lo corto? Sí. Me parece que me lo quedo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Hola, ¿qué pasó? Hola, mamá. Mamá, urgente, que venga, no sé. Está loca esa mujer, no la aguanto más. Está loca. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? Pero desde que se mudaron, que quiere ir 50 veces a ver por día. Que quiere ir a ver a tu hija 50 veces por día. No, papá. Te corrompo, ¿estás...? Ay, viniste, mamuchi, está la gordi. Está la gordi. Mamá, que se durmió, por favor, te lo pido. No me la despiertes, mamá. Despacito, no sabés lo que me costó dormirla. Está cada vez más rebelde, por... Está redormidita. Sí, está redormida, por eso, vení. Muy tranquilita. Vení, mamá. Te digo que creció de la obesidad. Creció, creció, sí. Sí, por eso, vení, pero dejála dormir un ratito. Ahora cuando se despierte, la agarrá, la levantá, le dan beso. Decime, ¿te estás arreglando bien? Vos sola con la nena, no es fácil eso. Ya sé que no es fácil, pero... Y no necesitas a mamita que te vaya a ayudar un poco, aunque sea... No, mami, de verdad que puedo sola, sí. Sí, hay olor a cacona, perdón. La cambié antes de... Mamá, por favor, vení. Yo soy la madre. ¿La cambiaste? Sí, la cambié. ¿Segura? Siempre. ¿Cuánto? Siempre la cambio, busco el bienestar de mi hija, siempre. Vos sos la abuela y tenés que cumplir ese rol, ya está. No, no, no es necesario que vos estés tan encima mío. Déjame vivir mi relación con mi hija, ¿no? Estoy aprendiendo a ser madre. Está bien, Lali, tenés razón. ¿Por qué no empezás a vivir vos tu vida con papá? Se van de viaje, de vacaciones. ¿No? Estaría bueno. Con lo fácil que es tu padre. Fácil no tiene nada. Difícilísimo. Ya sé que es dificilísimo, pero vos también se la complicás, ¿no? Porque él quiere hacer las cosas bien y vos no cedés. Estaría bueno que empieces terapia. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez no sirve de nada? Aparte te empiezan a hablar de tu madre, de tu padre cuando era chiquito. No importa, mamá, tenés que volver a intentar. Tenés que hablar con alguien que te ayude, porque esto nos está afectando a todos. Tenés que probar de nuevo. Bueno, che, para tanto, ¿eh? Tampoco. Quiero ver a mi nieta, nada más. Tanto lío por eso. Está bien, si molesto tanto voy a la terapia. Ahora, si yo voy a la terapia, tu padre también. Vení conmigo. Mira. Para que veas que soy un buen tipo, te voy a dar el parte diario. Número uno, Eddy. Parece que encontró una novia nueva. Flor dijo de puta, ¿no? Se olvidó rapidísimo de Barbie. Lo voy a tener que poner en vereda. Número dos, Juan. Se te ilumina la cara, digo, Juan. Sí, Juancito, parece que está feliz viviendo con las dos chicas. Con Dale, con Vale. Parece que se olvidó de vos. O nunca, nunca te tuvo en cuenta. No sé, tranquila. A ver. Permiso. No, no, no. Quédate quieta, quédate quieta, queridita. Quédate quieta ahí. Vos quedate tranquila que yo me voy a encargar de Juan. Sí, 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 yo me voy a encargar. Algo voy a tener que hacer con tu noviecito, ¿no es cierto? ¿Qué vas a dormir? ¿Te vas a dormir? Justo te voy a contar lo mejor. Seguro que me estás escuchando. Yo le voy a matar a Juan. Voy a matar a las chicas. Cuando veas que todo, todo está hecho mierda, te va a llegar el turno a vos. Sí. Sí, lo lamento, lo lamento, lo lamento. Me caes bien. Pero te voy a tener que liquidar. Me falta mucho menos de lo que te imaginas. ¡Qué rico! No, pero no sabés qué bien que me quedó. No sé cómo hice. Tiene buena pejada, ¿sí? Tiene re buena pejada. A ver, servíme acá un poquito. Guarda que está caliente, ¿eh? Sí, por eso ahí ahora lo pruebo. No, pero después prueba. Sí. Es súper bueno. ¿Qué onda con Juan? ¿Qué onda de qué? Que se quedaron solos. No hay nada. Qué sé yo, nos quedamos solos, pero re bien, tranquilos. No sé, no pasó nada. Imagínate que yo no tengo ganas. Estoy muerta de cansancio. No quiero saber nada con nadie. A eso me refería, si había pasado algo. No, no pasó nada. Obvio que no. No. ¿Cómo empiezo? ¿Qué? Es que es muy raro, no sé. Me sorprendo de lo que me pasa, de lo que siento. ¿Qué? Si pasa algo con Juan, pasa. Es como que no... Es rarísimo, pero no siento, no, no siento celos. Me sorprendo de verdad de lo que te estoy diciendo porque pensé que iba a pensar de otra manera, pero me pasa esto. Y si llega a pasar algo, yo no quiero que me lo ocultes. Eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué ponés esa cara? Estoy siendo muy sincera. No, 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 no. ¿No? No, 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 pasa que yo venía como, venía como sintiendo lo mismo que vos me estás diciendo, pero me daba tanto miedo darme cuenta de que, de que estaba sintiendo eso que me lo, como que me lo negaba. Pero la verdad es que, que a mí me pasa lo mismo, que es que si ustedes dos están juntos es como que, lo siento, algo natural, no sé cómo explicarlo. Te entiendo. Y lo que no me bancaría por nada del mundo, y no me lo quiero bancar nunca más, es que me mientan, no me bancaría que me lo oculten, ¿entendés? Quiero saber todo, quiero saber la verdad. Qué bueno que pensamos igual, ¿no? Sí. Sí. Oh, buenísimo, ¿vale? Fue bueno. Hasta el vino que elegiste, más rica la comida igual. Después de tanto tiempo de vivir con mi viejo, si no aprendo a cocinar un poquito, voy muerta. Él me enseñó a servir un rico vinito, poner la musiquita, cocinar rico. Muy bueno. En eso está bueno, sí. Sí, claro que sí. La verdad es que para mí es una sorpresa, yo no me imaginé que la convivencia iba a ser algo tan buena. Bueno, por ahí cuando probamos no estábamos preparados. Sí, es otro momento, qué sé yo, ahora con los chicos y para nosotras tenerte a vos acá cuidando a nuestros hijos y nosotras también poder cuidarte a vos. Es como, qué sé yo, lindo. La verdad es que... Sí. Fíjate, por favor, Juan, quién es. Cuidado. Tranquila, no se está parando. Ay, Juan, bueno. ¡Eh, eh, todo va a pasar, Juan! ¡Eh, interrumpa! No te acerques porque está cargada. Mauro, para, 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 para. Mauro, está mi bebé. Está mi bebé. Lali, Lali, no te había visto. Te pido disculpas. Vos no tenés mucho que ver, pero algo que ver tenés así que caes en la volteada, ¿ok? Mauro, por favor, baja el arma. Dale, por favor. Baja el arma, Mauro. Baja el arma, baja el arma. Yo se lo dije, ¿eh? Les dije que la corte con esta relación, ustedes no me hicieron caso. Yo sé cómo afirmar esto. ¿Eh? ¿Eh? Agustina, te lo pido con todo el amor del mundo, por favor. Decime dónde están mis bebés. Si querés saber dónde están tus bebitos, entonces pregúntale a Mauro. Por favor, te lo pido, decime dónde están. ¿Vos no me estás escuchando que te dije que los tiene Mauro? Agustina, por favor. Yo alguna vez te quise y vos me quisiste a mí. Nunca en tu puta vida me quisiste, Juan. Por favor, por favor, yo nunca te haría esto si vos tuvieras hijos. No, no, pero me encerraste, Juan. Me encerraste, me olvidaste, me cagaste la vida. Todo eso hiciste. Tranquila, por favor. Tenés razón. Yo fui una hipócrita, pero dame al menos la posibilidad de cambiar. Me vas a quitar esa posibilidad de cambiar. Qué lindo, me estás tratando como una loca. No. Yo no estoy loca, Juan. No estoy loca. Y si estoy loca es porque vos, tus putas noviecitas y toda tu familia me volvieron loca, ¿sabés? Cuidado con eso, por favor. Cuidado con eso. Me vas a lastimar a mí y yo nunca, nunca te voy a lastimar a vos. ¿No? ¿No? Pero lo hiciste. Lo hiciste. Bájate. Bájate, agachate, Juan. Por favor, para, para. Tenés cuidado. Te vas a arrepentir toda tu vida con esto, ¿sabés? Vas a sufrir mucho porque no solo Mauro te odia, yo también te odio, con todo mi alma. Por favor. Vas a sufrir, Juan. Por favor, Agustina, decime dónde están mis bebés. Agustina, por favor, decime dónde están mis bebés, por favor. Valeria, ¿dónde carajo te metiste? En la clínica. ¿Pero se puede saber qué hacen en la clínica? Me llamó un médico y me dijo que vengo urgente para acá, para casa. Sí, Juan. ¿Qué pasa que estás tan nervioso? ¿Cómo por qué estoy nervioso? Estoy nervioso porque me piden que venga volando y cuando vengo encuentro la casa vacía. Escuchame, hay un virus intrahospitalario y como Juanito es recién nacido, lo quisieron revisar. Valeria, por favor, me cansé de llamarlas. Me cansé de llamarlas a vos y a Lale. Sí, 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 sí. Es que con todo el lío de anoche nos olvidamos de cargar los celulares. Por eso te estoy llamando desde el teléfono de la clínica. ¿Pero por qué están ahí ahora? El médico que vino a casa le detectó unas líneas de fiebre a Ailén. Y por eso decidió traer a los chicos al hospital, ¿entendés? ¿Qué? ¿A dónde está el virus? Tranquilo, mi amor. Ya les dieron unas gotitas a los dos y ahora le están colocando una vacuna a Ailén. Y va a estar todo bien. Tranquilo, por favor. Chicas, por favor. Por favor, cuídense mucho. Quédense ahí. Yo estoy yendo a buscarlas porque realmente pensé lo peor. No, Juan, no. Esperanos ahí. Nos tomamos un taxi. Está bien, me quedo acá y las espero. Pero por favor, no se demoren. No, no, no te había reconocido. La verdad es que me sorprendió tu llamado. A mí me sorprende que sigas en libertad. ¿A qué se debe ese mal humor? Vos me ponés de mal humor, Mauro, de muy mal humor. Ah, mira vos, ¿y qué te hice? A ver, ¿cuántas veces te dije que con Juan no te metas y que si hacías algo primero me avisabas? Bueno, también me dijiste que no íbamos a trabajar juntos. De Juan me encargo yo, ¿se entendió? Lo seguís queriendo. No te metas con Juan. A ver, a ver, a ver, a ver. Decime una cosa. ¿Quién sos vos para decirme qué es lo que tengo que hacer o tengo que dejar de hacer? A ver. Soy la que te va a denunciar. Y no te preocupes porque me sobran motivos, Maurito. No, a ver, Agustina, acordate que vos sos una loquita de mierda que se escapó de un neuropsiquiátrico y la está buscando a medio mundo. Así que yo te puedo denunciar a vos. No, vos no me vas a denunciar porque seguís con ganas de volver a estar conmigo, ¿no? Muchas, muchas, muchas ganas. Sí, 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 puede ser. Puede ser, puede ser, pero en otro momento. Ahora te aconsejo que desaparezcas. Vos vas a desaparecer, pero de este mundo. Mirá cómo toca en la puerta. Alfon, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo le va a pasar? ¿Bien? Bien, me ha ido muchísimo mejor, pero estoy muy bien. Si buscas a Martina, no está. Ah, yo había quedado que venía a estudiar con ella. Sí, viste cómo son las chicas de hoy, son muy cambiantes. Se voy acá, mañana allá, con uno, con otro. ¿Paso después? Mirá, no sé si va a estar después, llamame. Sí, 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 va a estar después, seguro. Ok. Vení después. Paso después. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. ¿Qué me desautorizás de esa manera? Soy un extraño en mi propia casa. No te desautoricé. A mí el chico es educado, ¿no? ¿Viste cómo te saludó? Es educado porque me tienes pánico, por eso es educado, me tienes pánico. No, porque vos es un ogro. Yo no soy un ogro, yo entiendo lo que vos decís. Que hay que darle espacio, intimidad, que le tengo que dar su tiempo, pero me parece que es mucho. ¿Qué mucho? ¿Que estoy bien junto hace mucho? No, casualmente eso no me parece mucho. Entonces... Pero tampoco quiero ser el entregador de mi propia hija. No, 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 no sos el entregador. No soy el entregador. No, pero tampoco para que seas un ogro, mala onda. ¿Te puedo ayudar? ¿A qué me vas a ayudar? ¿A que no seas un ogro? ¿Vos sabés cuánto te amo yo? Yo también. Mucho te amo. Desde que vos llegaste a mi vida todo cambió. Vos sos la mujer que me hizo dar cuenta... ...que todo podía ser distinto. ¿Qué te pasó, amor? ¿Te querés casar conmigo? ¿Qué? Si te querés casar conmigo. Vos ya estás casado, amor. Yo me divorcio. Yo me di cuenta que vos sos la mujer de mi vida. Y quiero pasar el resto de mis días con vos. ¿Querés? Sí, ¿quién? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás todo bien? Me dieron una gotita por precaución, pero ya le bajó la fiebre, Gailena. Son dos perfectos. Está todo en orden. No, no está todo en orden. No, no está todo en orden. Yo estoy como el culo. No está todo en orden. ¿Pero qué te pasa? No me atiende los celulares, por favor. Juan, ya hablamos. Ya te expliqué. ¿Qué, Juan? ¿Qué te pasa? Estoy un poco nervioso. Por favor, siéntense porque es difícil lo que les tengo que decir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ustedes tenían razón. Agustina se escapó y apareció otra vez. ¿Te dije? ¿Cómo que apareció otra vez? Por favor, escúchame. Me llamó el médico. Me dijo que viniera para acá. Cuando llegué, todo esto estaba vacío. Las busco a ustedes. No las encuentro. Y de repente se aparece Agustina acá. Acá. Me amenazó. Yo me volví loco. Pensé que les había hecho algo a ustedes. Por eso las empecé a llamar y no las podía encontrar. Y no es solamente Agustina lo que me preocupa. Es Mauro también.